¿A quién no le gustan unos buenos y deliciosos churros? A ver, díganmelo, pónganmelo en los comentarios, bájense ahí y escríbanmelo. ¿Sabes qué, Alberto? A mí no me gustan los churros, odio los churros. Y lo primero que voy a pensar es, pues, ¿qué jodidos están haciendo acá si no les gustan los churros? ¿Qué están viendo una receta? Y lo segundo que voy a pensar es que ustedes son gente muy rara, demasiado rara. Yo me acuerdo, bueno, les voy a contar un poquito de anécdotas de Alberto bebé. Bueno, no bebé, niño, porque si fuera bebé no me acordaba. Bueno, habrá gente que se acuerda. Y me acuerdo que en mi pueblo vendían unos churros. Bueno, no vendían, venden, porque ahora en las fiestas decembrinas estuve por allá. Y vi que todavía estaba ese puestecito ahí y había fila de gente, los venden en las noches. Ahí en el centro. Y me acuerdo que de chiquillo iba con una prima, los dos muy tragones. Tenemos ese delicado arte de ser tan tragones. Íbamos y nos formábamos y esperábamos así. Y nos encantaba ver cómo los aventaban al aceite. Tienen pues una maquinita especiales que son de fierro. Algo que pues nadie de nosotros tenemos en casa. Y si ustedes lo tienen, pues qué fregones, ¿no? Y entonces nos encantaba ver cómo los aventaban al aceite. Porque decíamos, ya nos va a tocar, ya nos va a tocar. Toda esa fila ya se va haciendo más corta. Entonces estos churros luego tenían como un tubo ahí donde los estaban haciendo. Y los ensartaban para hacerles un hoyo. Y después los rellenaban, ya sea con dulce de leche, mermeladas, chocolate. Ustedes, nombrenlo. Lo que se les antoje, ahí lo tenían. Tengo un problema de empezarles a contar cosas sin sentido. Bueno, a lo mejor tiene sentido porque es de churros. Pero esa receta no es la que voy a hacer acá porque no tengo una duya de ese tamaño. Porque, pues no más. Hay dos o tres consejos que me gustaría darles, pero se los voy a dar al final. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la receta. Las cantidades exactas de los ingredientes las voy a dejar en la descripción del video. Aquí ponemos a hervir agua con el aceite de oliva. Y mientras esto hierve, nos vamos a preparar la masa. Para prepararla, a nuestra harina le vamos a agregar el polvo para hornear. Después de esto, vamos a cernirla. Es decir, la vamos a pasar por un colador. Agregamos sal, azúcar. Y lo que tenemos que hacer, solamente integrarlos. Nos ayudamos de una espátula con la misma que nos vamos a ayudar en todo momento para preparar esta masa. Una vez que tenemos el agua hirviendo, la vamos a agregar a la mezcla. Y lo único que tenemos que hacer es integrarla con nuestra espátula, poco a poco. La verdad es que este es un proceso muy rápido. No nos va a tomar mucho tiempo. A mí me tomó alrededor de dos minutos. Y eso que cuando está uno grabando, se hace un poquito más torpe y menos rápido. Pueden ver aquí como la masa está tomando cierta forma, cierta textura que se está empezando a unir. No hay ningún trabajo extra que hacer. No hay que meter las manos. Solamente usamos la espátula. Tengo ya preparada una manga pastelera, de estas que son más resistentes, con una duya. La duya que yo estoy usando acá es la 1M. Es la que hace cosas en forma de estrella. Y nos van a quedar un poquito delgados los churros. Si ustedes tienen una más gruesa, pueden usarla sin ningún problema. De hecho, igual y les quedan hasta más ricos. Pero estos como van a estar delgados, van a quedar crocantes. Lo ponemos todo en la manga, toda la mezcla. Y vamos a apretar para sacar el aire. Aquí como pueden ver, tengo algunas bolsitas de aire en algunas de las partes. La vuelvo a abrir y empiezo a presionar para ayudar a que salgan. Y llegó el momento de freír. Uno de los sonidos más bonitos que podemos encontrar en la cocina. Como ustedes vieron, yo lo corté con la mano al sacar la masa de la duya y aventarla al aceite. Pero ustedes también lo pueden cortar con una tijera. A mí no se me hace nada práctico. En cuanto al tiempo que lo tenemos que dejar por acá. Más o menos toma un minuto de cada lado. Unos 30 segundos, pueden ser 40 segundos, dependiendo de su aceite. Les recomiendo dejarlos dorados o bien dorados. Ustedes se van a dar cuenta por el color. Y una vez que ya los sacaron, los ponemos a escurrir en una servilleta. Sin dejar que enfríen por completo. Vamos a preparar nosotros una mezcla de azúcar con canela. En esta mezcla vamos a pasar cada uno de nuestros churros hasta que queden bien cubiertos. Recuerden que este es uno de los sabores más importantes para los churros. Es el que los hace churros. Si a ustedes no les gusta la canela, pueden poner solamente azúcar. Pero les recomiendo ambos. Esto es una mezcla mágica. Con eso, tenemos listos nuestros churros. Y ahora sí, los consejos, como se los prometí, quedan al final. Consejo número uno. O bueno, punto número uno, que a lo mejor ustedes van a tener dudas. A ver, a mí no me gusta el aceite de oliva. Ok, ok. Pónganle de otro aceite. A mí me gusta el de oliva. Es un sabor fuertecito para algunas personas. Pero al final de cuentas, cuando ustedes hagan los churros, se van a dar cuenta por qué usamos el de oliva. De hecho, no se siente tanto el sabor, pero da un toque, no quiero decir sofisticado porque se trata de un aceite de oliva. Pero sí le da un toque distinto. Dejémoslo en distinto. Si de plano no les gusta, usen otro aceite. Y si de plano no quieren usar aceite, pues pónganle unos 40 gramos de mantequilla. Los ponen a hervir en el agua. Es el mismo proceso. Está el agua hirviendo. Y siguen con el otro paso. Otro consejo. Alberto, Alberto. Es que no me gusta que queden así como crujientes. Los quiero más masuditos. Pero de verdad. Esto me lo van a preguntar cuando ya los hayan hecho. Si no les gustaron, si dicen está muy crujiente, siento la masa muy rara, que yo estoy seguro que no va a pasar. Pero en dado caso, pues pueden agregar un huevo. Asegúrense que sea un huevo de gallina libre, de gallina feliz, de esas que andan en la granja sueltas, disfrutando el paisaje, comiéndose las lombrices. ¡Ay, pinches gallinas! Le baten un huevo al final, lo integran bien, como seguramente han visto en otras recetas tradicionales. Pero esto de verdad no es necesario. No es necesario. Les van a gustar mucho. Hay otro consejo bien importante. Como ya les dije, esta receta yo la preparé el día de ayer. Y pues alcancé a hacer unos cuantos. No los hice todos. Y me sobró en la misma duya la masa. Yo creo que hice como la mitad. Entonces lo que hice fue guardarla. La masa, la preparación, ¿cómo se le puede decir? Bueno, como sea. La guardé, pero la metí en un contenedor bien tapado. Para que no se sacara la punta de la duya y luego quedara como fea esa parte. O tapara el hoyito. Que se nos fuera a dificultar hacerlo. Y hace rato ya me puse a hacer otros. Con la misma lo saqué. Dejé mi aceite. Se hacía súper, súper caliente. Y directo la saqué del refri. Creo que me gustaron más. No sé si porque estaba tan fría. Doró lo de afuera. Y quedó por dentro un poquito más masudito. Se podrá decir. No quedó seco. Que los otros no quedaron tan secos. Sí quedaron crujientes por fuera. Pero por dentro quedaron un poquito más cocinados. Si lo hacen de esta forma con la masa bien, bien fría. Puede que les guste más. Entonces pruébenlo. Ahora sí. No me queda más que agradecerles por pasar este video. Y por ayudarme a superar los mil suscriptores. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Ya me siento famoso. Siento que me van a pedir autógrafos en la calle. Siento que va a llegar Hacienda. Y me va a empezar a pedir que declare impuestos. Pero no sé por qué. Porque no tengo activados los anuncios. Qué absurdo, ¿verdad? Ya es todo. Gracias. Nos vemos a la próxima. Con otra receta así bien, bien engordante y deliciosa. Bye.